De acuerdo al nuevo modelo educativo, es fundamental que los estudiantes conozcan dos o más lenguas, pues el bilingüismo, además de ampliar sus recursos comunicativos, mejora las capacidades de comprensión y aprendizaje. Por eso es muy importante que los profesores de educación indígena complementen las asignaturas lengua materna, lengua indígena y segunda lengua, español, con actividades que refuercen la práctica de ambas, acostumbrando a los alumnos a usarlas en la vida cotidiana. Las actividades recurrentes como juegos didácticos y talleres son perfectas para alentar el entusiasmo de los estudiantes por conocer más y funcionan eficazmente como estrategia pedagógica al enseñar lenguas, ya que rompen con el ambiente tradicional del salón de clase y hacen más divertido el proceso de aprendizaje. Valiéndose de su ingenio y creatividad, los docentes pueden usar en los talleres materiales didácticos como juegos de mesa, juguetes, representaciones gráficas como fotografías y dibujos u otros objetos para interactuar. No hay límite para su creatividad. Aplicando el programa Escuelas Indígenas de Tiempo Completo, las escuelas de nivel básico tendrán una gran diversidad de opciones. Solo basta con proponer e implementar las dinámicas que funcionen mejor en cada escuela. Con el compromiso de las maestras y los maestros formaremos nuevas generaciones de mexicanos ingeniosos, capaces, proactivos, creativos e innovadores.